Gloria a Dios por la bondad puesta toda en el caudillo que guiará a los sencillos a vencer la iniquidad luz que ahoga la oscuridad grito que rasca el silencio haciendo al hombre contento y dueño de la primicia de que justicia es justicia no importa lugar ni tiempo el anuncio de su gloria mar y tierra escucharán en una noche alumbrada por el brillo de una estrella que se enciende por la paz vendrán con nueva esperanza escogiendo la ocasión y dará fuerza al labriego y en la pluma del poeta pondrá nueva inspiración será una noche azul distinta a las demás será un momento para la verdad se envolverá la tierra en una canción donde una voz los hombres cantarán y nos da su hijo amado polines para la eternidad con todas las amarguras del que sufre acabará y el hombre comprenderá que es tiempo de redención venga pronto al corazón nascar Jesucristo ya al que nascar ya cuando lleguen los humildes mucha riqueza tendrán y en la causa del que lucha por la igualdad de los seres pondrá motivo y verdad la muerte saldrá a su encuentro pero la derrotará y en la tierra de su cuerpo germinará las semillas de un árbol de eternidad será una noche azul distinta a las demás será un momento para la verdad se envolverá la tierra en una canción donde a una voz los hombres cantarán que cante todo que cante el mundo que cante el pueblo gloriándose en las alturas que el gozo no se ha picado y nos da a su hijo amado con ni de paz la eternidad con todas las amarguras del que sufre acabará y el hombre comprenderá que el tiempo de redención venga pronto al corazón la muerte saldrá a su hijo amado la muerte saldrá a su hijo amado gloria, 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 gloria gloria, gloria